En este vídeo vamos a hablar de cómo mejorar el estrés adaptativo. ¿A qué me refiero con estrés adaptativo? Creo que es muy común que cualquiera de nosotros a lo largo del tiempo que hemos estado haciendo deporte alguna vez en nuestra vida hayamos acudido al médico y le hayamos dicho oye, nos encontramos mal, me encuentro mal, hazme una analítica, no sé qué me pasa, estoy apático, estoy desganado y necesito, no sé, tener alguna mejora en algún punto específico, cada una de las sensaciones que tengáis. Os hacen una analítica, si además no pedís perfiles hormonales os hacen una básica, muchas veces se ve que todo está más o menos bien, sin ningún inconveniente y ¿qué es lo que os dicen? Estrés, tenéis estrés y tenéis que reducir el nivel de estrés. ¿Dormir bien? ¿Hacéis deporte? Sí, pues si hago deporte, ¿cuánto? 5-6 días a la semana, entreno, pesas, baja las pesas. Dices tú, pero qué buena leche, ¿cómo que bajo las pesas? Sí, porque trabajas, sí, trabajo por la mañana de 10 a 6 y luego salgo, voy a hacer pesas, llego a casa, encima me meto un poquito con el Instagram, tengo a lo mejor alguna otra cosa pendiente, hago un proyecto y duermo 7 horas. Deja lo que sea y enfréntate a ese estrés reduciendo lo máximo posible pues determinadas cosas como el entrenamiento. ¿Cuál es la realidad? Y que os quiero transmitir con todo esto, que muchos de nosotros cuando nos digan eso, llegamos a casa y decimos, yo no pienso dejar de entrenar, yo tengo un ritmo en el día a día, me levanto pronto, me acuesto tarde y quiero trabajar, quiero seguir, pues en el caso de que seáis preparadores, de que o seáis simplemente gente que trabajáis y que entrenáis, tenéis un ritmo al cual no queréis en ese sentido modificar a la baja, queréis seguir con ello, pero queréis adaptaros y queréis saber de qué manera vuestro organismo, nuestro organismo es capaz de hacer frente a ese ritmo que llevamos de la mejor manera posible. Mirad, hay dos tipos de respuesta al estrés. Una es la respuesta rápida o catecolaminérgica, que es la que hace referencia a la adrenalina, no a la adrenalina, es por así decirlo, la que sí que tenemos que tener en buen funcionamiento, es la que tenemos que prestar atención de que se produzca en una proporción bastante adecuada porque es la que nos va a permitir, frente a cualquier situación de estrés, hacer la respuesta esa rápida que realmente beneficia. Y está la respuesta lenta, que evidentemente también tiene su beneficio, pero que a la larga, es la que depende del egipótalamo hipófisis, LHFSH, va a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal libera cortisol. Un exceso en esta liberación de cortisol puede dar hasta un agotamiento de la glándula suprarrenal. Esto se ve con distintos parámetros de analítica, controlado por un médico, como por ejemplo la DEA, el cortisol, la prolactina, también es un parámetro bioquímico que marca un indicio relacionado con el estrés. Y a través de analítica, yo siempre, siempre, no sé si lo habré dicho en algún otro vídeo, pero si no lo digo en este, siempre abogo por cuando os dediquéis a hacer deporte, tener un control detallado de las analíticas para que puedan trabajar de manera objetiva con vosotros, frente a cualquier circunstancia. Pues el estrés es una de ellas. Cortisol, prolactina, la DEA, son tres de los parámetros que nos indican cómo está nuestro organismo enfrentándose a esas situaciones de estrés. Incluso las catecolaminas. Las catecolaminas también nos pueden dar algún tipo de información referente a todos estos procesos de estrés. Entonces, sabiendo que al final no vamos a optar por quitar días de entrenamiento, vamos a tener muy difícil, posiblemente, el poder dormir más porque tenemos un ritmo de vida el cual tenemos que asumir. Nos levantamos una hora, nos acostamos una hora y por mucho que nos digan, al final incluso no puede llegar a estresar decir joder, tengo que dormir más, venga, voy a quitarme esto, ya no puedo cocinar por la noche para prepararme las comidas de día siguiente. Como todas esas cosas muchas veces tenemos que asumirlas, os voy a dar pequeños tips para poder adaptarnos hasta a ese estrés que tenemos cotidiano con el ejercicio, con la vida laboral y con las situaciones personales, morales, mentales, psicológicas que tenemos todas las personas. La primera de ellas, creo que todos de vosotros lo conoceréis, es el descanso y el dormir. No me voy a enrayar mucho con este tema porque realmente podéis buscar bibliografía e información en muchos sitios, pero quiero destacaros la gran cantidad de implicaciones hormonales a nivel de testosterona, tiroides, liberación de hormona de crecimiento, glándula suprarrenal, a nivel de muchísimas implicaciones hormonales que tiene el descansar bien y el tener un sueño correcto a lo largo de los días y durante un periodo de tiempo. He visto cómo se ha mejorado en gran medida parámetros bioquímicos de diferentes pacientes haciendo alusión a la mejora de este factor. Así pinceladas, porque como he dicho ya lo podéis ver, cómo mejorar el tema del sueño, las emisiones a la luz por la noche sobre todo, con el tema de las pantallas, de la televisión, he estado trabajando con futbolistas sobre todo, que a lo mejor estaban hasta la una de la mañana con el teléfono y les he dicho, joder, quitaros el wifi inclusive para que no os llegue nada, los datos y estaros una horita antes de iros a dormir sin el tema de la luz y sin el tema de la pantalla. Al final me dicen, joder, parece que descanso mejor, me levanto con la vista menos cansada, son pequeñas tonterías que al final hacen que se mejore el tiempo de sueño, pero eso en la medida que se pueda, porque ya sabemos que muchas veces está condicionado por otra serie de cosas, como es la vida personal de cada uno, en la medida que se puede incrementar mejor. Y en el caso, fijaos, que entre diario de lunes a viernes vayáis a tope, desde que os levantéis hasta que os acostáis, si el fin de semana, por ejemplo, podéis sacar una horita y media, una horita y media de más de descanso, hacerlo. Un ejemplo de esto, tengo pacientes que todas las mañanas se levantan a lo mejor una hora antes, 45 minutos antes, para hacer su cardio en ayunas, de lunes a viernes, luego se van a trabajar. Joder, si el fin de semana, el sábado y el domingo, tienen la capacidad de hacer cardio post-entrenamiento, que tenga un enfoque similar para el objetivo que estén buscando, y en vez de ponerse el horario, el despertador, a la misma hora de entre diario para hacerse cardio, que muchos lo hacen, duermen un poquito más, os aseguro que esa hora, esa hora y media, esas dos horas de más, en cuanto al tema del sueño, va a beneficiar en gran medida, a lo largo del tiempo, a lo mejor pasadas 3-4 semanas, a todo este proceso que os estoy comentando y que se lleva a cabo. Por lo tanto, tema de sueño, aludimos también a suplementos como el magnesio, melatonina y gaba, para también mejorar ese proceso de descanso nocturno, pero creo que ya está más que cubierto, porque el resto de las cosas, como os he dicho, podéis encontrar bibliografía. En cuanto a la dieta, es muy importante también la dieta en cuanto al manejo de este estrés adaptativo. En muchos deportes, y sobre todo en culturismo, en fisiculturismo, pero en muchos deportes se llevan a cabo dietas extremas. Cualquier deporte, diría yo, para runners, para atletas, para futbolistas, en el caso a lo mejor de que haya que realizar un proceso de pérdida de peso, un proceso de pérdida de grasa, ¿qué es lo común? Reducir calorías, realizar dietas hipocalóricas, realizar incluso ayunos intermitentes y realizar dietas cetogénicas. Por lo tanto, ¿esto qué conlleva? Evidentemente, a la mayoría de nosotros, porque luego también encuentro gente que son verdaderos espartanos y que están con dietas cetogénicas durante un montón de tiempo, con unas calorías muy reducidas y aguantan perfectamente. Increíble por su parte y ojalá, ojalá todo le pasara lo mismo. Pero a la mayoría le cuesta, le cuesta y son procesos en los que incluso a nivel de rendimiento se nota. Cualquier persona a lo mejor que está acostumbrada a tomar un determinado tipo de calorías, un determinado número de calorías, empiezan a haber dietas restringentes, hipocalóricas, cetogénicas, con un aporte un poquito inferior de determinadas cosas que están acostumbradas a realizar y pasa una semana pasándose y dicen, joder, lo noto a nivel de rendimiento de ejercicio físico. ¿Qué genera esto a lo largo? Estrés. Volvemos a lo mismo. Es algo que el estrés que supone, en este caso la alimentación, genera liberación de cortisol y al final tenemos que asumir en determinado momento, decir, hasta aquí. Llevamos una racha haciendo este tipo de dieta, hemos conseguido bajar este peso y estamos entrando en un bucle en el cual no nos encontramos del todo bien. No somos eficientes a la hora de entrenar. Coño, paramos, rectificamos, hacemos una supercompensación, hay infinidad de estrategias, pero nos está diciendo el organismo que ha llegado un límite y que debemos parar. Esto fijaos que muchas veces he visto que en pacientes, en deportistas, en personas que han estado con una dieta cetogénica y han entrado en un bucle ya de me cuesta mucho pero me exijo y sigo, genera tal estrés que no solo muchas veces no adelgazan teniendo las mismas calorías o las canadas adelgazan anteriormente 4-5 kilos, sino que incluso retienen líquido. Ese estrés al que muchas veces nos estamos sometiendo con ese tipo de alimentación llega incluso a retener líquido. Por lo tanto, ya tenemos dos factores, el descanso y el tema de la dieta. Otro tema que muchos no asumimos, pero que cuando lo hacemos vemos realmente un beneficio bastante comedido. El tema del entrenamiento. ¿A qué me refiero con el tema del entrenamiento? Soy nutricionista, no me voy a meter mucho con ello, pero quiero exponer la capacidad que tiene nuestro organismo de evolucionar cuando hacemos un parón en cuanto a intensidad y frecuencia de entrenamiento frente a ese estado, muchas veces de sobreentrenamiento que tenemos cuando ya el cuerpo le hemos sometido a una adaptación extrema y está en una fase de agotamiento. ¿Esto qué significa? Que si estamos entrenando seis días, si estamos entrando en una intensidad súper elevada y estamos pasando una racha donde ya no podemos llevar a cabo esa intensidad o por el contrario, nos está costando ya mucho ir a entrenar los seis días que estamos yendo en semana, muchas veces más no es mejor, menos es mejor. ¿Y a esto qué me refiero? Bajar un poquito la intensidad de entrenamiento, bajar un poquito la frecuencia, ir a lo mejor durante dos semanas, tres días o incluso hacer un descanso prolongado con mera activación metabólica. Bueno, esto se lo dejo a mis compañeros que son entrenadores o preparadores que podrán contaros mucho más detalle que yo. Va a beneficiar en gran medida a largo plazo, esa progresión en cuanto al deporte que hagáis, en cuanto a la eficacia del entrenamiento que estéis llevando a cabo, va a beneficiar el hecho de que paréis y que seáis comedidos en ese entrenamiento y en esa intensidad. Por lo tanto, ya van tres, cuatro, porque sería intensidad y frecuencia de entrenamiento, el descanso y la dieta. Y luego hay algo bastante común y que es bastante obvio que es la mejora del entorno intestinal. Ya hemos visto en otros vídeos el impacto que tiene a nivel intestinal sobre el tema del estrés. Por lo tanto, no voy a repetirme la mejora sobre el entorno intestinal. Beneficia en gran medida y de manera directamente proporcional todas esas adaptaciones al estrés. Por último, pues suplementos. Suplementos se pueden hacer referencia y sería otro vídeo aparte, a gran cantidad de suplementos en función a distintos tipos de estrés. Estrés físico. La suplementación deportiva viene muy bien incorporar proteínas de suero, aminoácidos esenciales, la glutamina para mejorar el entorno intestinal que no lo he comentado, pero en cuanto al estrés físico hay un tipo de suplemento como los que he nombrado y luego al estrés generalizado hay productos que se han puesto muy de moda, suplementos como los adaptógenos tipo ashwagandha, rodiola rosea, que hacen referencia a adaptarse a situaciones de estrés tanto por exceso como por defecto y que realmente esto es como todo. Al final, hasta que uno no pone en práctica ciertas cosas por mucha teoría que haya, por mucho libro que se estudie, por que sea una eminencia a nivel lectiva y se sepa los libros de pe a pa, si no se pone en práctica y no se ve realmente la repercusión que tienen sobre las personas, no se sacan conclusiones objetivas, a mi parecer, y eso es lo que hago yo con mis pacientes, incluso conmigo mismo. Entonces, el hecho de incorporar estos adaptógenos, hay que ver muy bien a cada persona cómo le funciona, pero sí que se ha comprobado y hay estudios que beneficia a esas adaptaciones al estrés, a esos procesos de estrés, a esas situaciones donde las personas van súper aceleradas y es que vivimos en una sociedad donde, como ya he dicho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos cosas que hacer, pues tenemos ashwagandha, rotiola rosea, no voy a dar detalles de cada uno, pero que los tengamos en cuenta. Por lo tanto, sabiendo un poquito estos tips, estos factores a tener en cuenta para mejorar ese estrés al que tenemos que adaptarnos, teniendo en cuenta estos suplementos que podemos llevar a cabo, espero que os haya servido y espero que podáis poner en práctica estos consejos que os trato de dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!